¿Qué es el proyecto de Arte, Investigación y Cooperación en el Entorno Rural? El proyecto se llama El Telart, es un proyecto de arte, investigación y cooperación en el entorno rural. El nombre proviene del origen del lugar, que es una nave industrial que perteneció a mis abuelos maternos, que se dedicaban a la confección de telas. Entonces le hemos querido dar una segunda vida al espacio con un enfoque artístico y hemos comenzado muy recientemente, llevando a cabo residencias artísticas este verano, en las que no solamente asisten o pueden vincularse personas del mundo de las artes, sino también del mundo de la investigación, del mundo de la cooperación o que tengan inquietudes artísticas. Sí, por agregar, digamos que el proyecto del Telart es una manifestación de la identidad de Leticia, que ella es artista, investigadora y cooperante. Yo soy Rodrigo, su pareja, y digamos que un poco lo que yo he aportado a este proyecto es un poco más la parte sostenible, la parte de agricultura, la parte de permacultura, que tenemos una huerta asociada al espacio. Son líneas que me gustaría que se trabajaran en un espacio también de devolución con la comunidad del entorno. La motivación vino un poco por el retorno, digamos, al pueblo, que yo vivía allí hasta mi mayoría de edad. Luego me fui a estudiar fuera y más adelante a trabajar. El año pasado decidimos volver a vivir allí y nos dieron muchas ganas de incentivar un proyecto de gestión cultural en la zona y por ello empezamos un poco. Sí, digamos que la idea de sentarnos en su pueblo fue porque Leticia encontró trabajo de profesora universitaria en Madrid, pero justamente en el periodo anterior lo que estuvimos realizando fue conocer diferentes proyectos comunitarios y agroecológicos a nivel del Estado español. Entonces lo que queremos ver era cómo se organizaban, porque muchas veces los proyectos cuando se generan se fracasan o no funcionan correctamente, sobre todo por conflictos personales. Entonces queremos ver cómo era esa gestión de los conflictos, cómo se iba resolviendo y luego ir aprendiendo también de proyectos rurales, de muchos sentidos que tenían la parte artística, pero luego también la parte agroecológica. El inicio yo creo que fue el tema de la búsqueda de proyectos agroecológicos, donde estuvimos conviviendo en diferentes, y viendo lo que nos aportaban, lo que nos gustaba, lo que no, tanto en cómo llevaban a lo mejor las huertas, etcétera, a cómo los conflictos que podía haber dentro de las personas que convivían allí a la hora de resolverlos, que nos sirvió la verdad muy bien para llevar a cabo lo de este verano. Eso por un lado. Luego por otro irnos a vivir más adelante al pueblo, al entorno rural. Y luego el inicio ya a nivel más interno de lo que fue el surgimiento del telar, lo primero fue la limpieza y la reconstrucción un poco del lugar, de pasar a sacar todas esas maulas que había dentro y convertirlo en un taller al uso. Y luego quizás en lo que estamos un poco ahora, que es la parte más teórica de formalizarlo como asociación, etcétera. Búsqueda de colaboraciones también. Sí, también luego digamos que somos dos identidades que venimos de ramas diferentes. Yo soy ambientólogo y la parte artística, digamos que aunque me gusta, pero tenía menos experiencia con el concepto de residencias artísticas. Entonces yo por lo menos sí que lo que me hice fue leerme asistentes páginas de un montón de libros y un montón de documentos que también ofrece la Unión Europea a nivel de buenas prácticas para entender qué es esto de las residencias artísticas y digamos buenas prácticas de cómo acometerlos. Y digamos que por mi parte fue un plus añadido. Luego otra cosa que hicimos fue hacer un cronograma, que evidentemente fue un cronograma que no cumplimos, pero sí que nos sirvió para detectar algunas líneas clave que sí que no podemos sobrepasar y otras vimos que no eran importantes y creo que de hoy algunas no hemos llegado a hacer y otras pues incumplir las fechas límite, pero bueno, por lo menos tener un mapa de cómo ir avanzando. Sí que formalizamos las bases también, la investigación, cooperación, el tema sostenible, el entorno rural, cooperar con el entorno rural, que no sea un mero espacio de consumo, sino que haya un intercambio con la gente de allí, que esa parte en parte fue bastante sencilla debido a que al ser yo de allí, digamos que lo hizo... Pues todo el mundo me conoce, ¿no? Entonces como que no es tan complicado a lo mejor ese llamamiento a que vengan a altelar. Aparte tienen como muchas ganas de ver como cosas nuevas en el pueblo. Entonces eso como que lo hizo también bastante fácil. Hicemos un presupuesto de cara a ver qué precio poner a las residencias, si bien sobre todo siendo la primera y no teniendo una experiencia previa que nos avalara para que la gente se apuntara, digamos que lo que hicimos fue ponerlo muy bajito, digamos que el coste humano y personal es como si hubiera desaparecido. Era un poco más... Pues... Cubrir gastos y bueno, es verdad que... Los cubrimos. Sí, sí. Echamos muchas horas de trabajo, en verdad, pero bueno, también es el primer año. Buscamos durante meses y nos encontramos muy solas, la verdad. O no nos daban respuesta o no sabían muy bien cómo asesorar un proyecto de arte. Nos encontramos muy perdidas. Entonces al final lo que hicimos fue rentar el espacio para quitarnos todo este estrés de gestión hasta que os encontramos a vosotras y la verdad que nos hemos sentido muy abrigadas porque era justo lo que nos hacía falta, ¿no? Era ese apoyo o poder saber que podemos contactaros cuando necesitemos ayuda y demás. Al final también por nuestras historias individuales venimos con nuestras sensibilidades que coinciden muy claramente con el desarrollo sostenible y yo estoy de ciencias ambientales, he estado muy vinculado con movimientos contra la lucha, contra la crisis climática y una de las patas, por ejemplo, que tiene nuestro proyecto es reutilizar una enorme cantidad de material que existía en la nave. Es uno de los factores positivos que hemos tenido para sacar el proyecto porque digamos que la inversión no ha sido muy elevada gracias a eso, que estamos reutilizando muchísimo material a la hora de habilitar el espacio. Los derechos humanos es una de las patas que Leti trabaja en su tesis doctoral. Sí, a ver, yo soy investigadora también de derechos humanos en el Seminario Internacional de Salamanca y luego aparte soy cooperante internacional. He trabajado en diferentes puntos geográficos y actualmente me encuentro trabajando en Etiopía en el mes de noviembre. Entonces ahí sí que nos queríamos vincular mucho. Este año ha sido más un enfoque teórico y también con la Kitchen, que es una asociación en la que trabajamos con refugiados. Y sí que nos gustaría en el futuro, por ejemplo, esta parte llevarla un poco más allá para intentar ampliar un poco la parte de cooperación. Hemos elegido la asociación porque creemos que nos representa más debido a esto, ¿no? De derechos humanos, o sea, lo vemos como más acorde a nuestro trabajo y en principio de momento somos solamente nosotras dos. Sí, otro criterio quizás también es que nuestro PAN no se gana con este proyecto, sino que tenemos nuestros trabajos al margen, entonces digamos que nos vamos a tener o esperamos tener unos grandes ingresos para que tuviéramos que enfocarlo quizás de una manera más a nivel empresarial, analizando una serie de ingresos. Este verano, por ejemplo, a mí una parte que me gustó mucho fue que hicimos cada semana que estuvo abierto el TELARF era enfocado a un tema. Entonces tuvimos una semana de cooperación y ruralidad, otra semana de arte y sostenibilidad, porque muchas veces el arte no es sostenible, entonces para hablar de este tipo de problemáticas, y otra que me gustó mucho fue arte y género, y entonces lo que hicimos fue jornadas teóricas que estuve impartiendo sobre arte vinculado a género, pero luego teníamos la parte práctica, todas las jornadas de formación eran gratuitas para quien quisiera, ya fuera gente del pueblo o las artistas, etc. Entonces en la parte práctica, digamos que las personas asistentes, en la parte teórica, desarrollaban proyectos personales. Y a mí me encantó ver, sobre todo a las mujeres del pueblo, desarrollar una parte crítica y reflexiva sobre la comunidad de la zona. Y es que, por ejemplo, no es azar que el TELARF se llame así o exista allí, Santa María del Berrocal fue una fuente de pañería muy fuerte en España por décadas, mis bisabuelos se dedicaban a ello, etc., que la pañería es la persona, digamos, que vende los paños. Y va en esa época poscomula, y más adelante mi padre, por ejemplo, con camión, vendiendo los paños. Pues digamos que en el pueblo hay homenajes a este tipo de oficio, tenemos el monumento a los pañeros, tenemos el libro a los pañeros, etc. Entonces fue muy bonito ver cómo, de repente en las jornadas de género en el TELAR, muchísimas mujeres del pueblo, de 70 años, 60, de repente se empezaron a preguntar por qué no hay monumento a las pañeras, por qué no hay libro a las pañeras, cuando las pañeras eran las que confeccionaban los paños. Entonces, es todo muy chulo ver, no solo los debates entre ellas, ya porque esto no existe, sino también ver obra vinculada a ello. Entonces, por ejemplo, mujeres que pintaban súper bien y hacían paisajes, etc., en su casa y demás, de repente dejaron de pintar y empezaron a hacer obra súper política, en la que a lo mejor escribían pañera con tinta y lo tachaban con cruces rojas. A mí me fascinó. O sea, decir, ¡guau!, y ver también una calidad de obra brutal que podría estar en cualquier exposición de arte. De hecho, luego hicimos una expo con todo lo que salió de los talleres. Pero me pareció muy bonito ver, emerger, toda esa crítica y esa reflexión. Entonces, creo que fue muy interesante. Sí, en sostenibilidad, un poco lo que hemos dicho de los materiales, también la huerta y tenemos abejas también. Entonces, ahí también estuvo muy guay porque en verano, por ejemplo, tiramos muchísimo de la huerta en alimentación para las residencias. Entonces, eso está, la verdad que está muy bien. Y no sé si quieres añadir algo más bien. Bueno, que al final es un polo en el cual están todos los servicios. Entonces, digamos que a nivel sostenibilidad el medio de transporte son las piernas. Entonces, el coche, si quieres, no lo utilizas durante toda la estancia. Que luego quieres hacer algo de turismo y tal, perfecto, pero vamos, que no es necesario. Eso es una parte chula porque el pueblo es pequeño, pero tiene todo. Entonces, no te hace falta salir del pueblo prácticamente para nada. Pero lo bueno es que, por ejemplo, las mesas, las mesas de trabajo son estanterías. Teníamos ya las maderas y teníamos una estantería, las desmontamos y construimos las mesas. Entonces, pues fue un ejemplo de cómo fue colocar y reutilizar muchísimo material. Eso para la residencia es muy divertido también porque tenemos muchísimo material del que había ahí, ¿no? De cuando eso era nave. Entonces, hay botones, telas, cristales, maderas. O sea, hay de todo. Entonces, para, justo también para trabajar en arte es como una joya el encontrar ahí tantos materiales que poder usar. Muy buena, ya que yo, como yo me he criado allí, pues fue un recibimiento bastante bonito. Es como que mucha gente quiere venir. Tuvimos, de hecho, bastantes más visitas de las que nos esperábamos. Con el ayuntamiento, por ejemplo, vinieron, la alcaldesa vino prácticamente a todo. Nos dejaba hacer fotocopias también a algunas de las artistas cuando quería ir allí a trabajar. Amistades que también nos han estado ayudando. Las artistas, por ejemplo, nos involucraron mucho también con las personas del pueblo haciendo entrevistas, lo que hizo que también vinieran más al telar. Hicimos también algún llamamiento en el telar no solo para la comunidad sino también para artistas de la zona. Entonces, eso también hizo que nos vinculáramos con otras zonas de alrededores. Tenemos vinculación, por ejemplo, con el festival Entre Sábanas de Béjar porque hace un año me llamaron para exponer y a raíz de eso ellas vienen al telar y nosotros vamos para allá con nosotras. ¿Cuál más? Luego está también Bajo Teja que es un proyecto también que está muy chulo en la zona. El no a las minas porque nos quieren, por desgracia, abrir minas a cielo abierto en Berrocario y otros cinco pueblos de alrededor. Y es una asociación que lleva más de siete años trabajando porque no es la primera mina que quieren abrir. Sí, digamos que este año ha sido un fuerte empujón para sacar el proyecto adelante y lo que sí que nos gustaría es un poco más fortalecer estas relaciones que ya tenemos un poquito establecidas pero realizar colaboraciones más fuertes. Y luego también además que las personas que han asistido como residentes a la residencia han tenido actitud muy abierta en vincularse. Una de las patas que teníamos era un amadrinaje por gente del pueblo con las artistas. Entonces digamos que esas pequeñas sesiones en las cuales simplemente nos juntábamos para cenar, tomar un vino, picar algo y tal fueron muy interesantes y potentes para que luego el resto de la estancia tuvieran una inmersión total en el pueblo. Sí, yo creo que lo bonito también de la residencia es que como es arte, investigación y cooperación ya simplemente viendo la web te da a entender que buscamos un perfil entre comillas determinado o de artista o de investigador o de ya dan por hecho que queremos ese trato con el pueblo. Porque las personas que nos han ido escribiendo sí que tiran mucho en temas de cooperación ya no solo a nivel internacional sino a nivel comunitario y yo creo que ese va a ser un foco bastante fuerte del telar. Ahora mismo estamos básicamente cubriendo costes, los costes personales no se cubren. Sí que una de las patas lo que tenemos es aún más que colaboraciones como apoyos. Entonces la Noone Kitchen que es la organización que Leti cofundo digamos que en el telar vendemos camisetas, sudaderas, pegatinas suyas. Entonces pues el beneficio de esa venta se la damos a ellos directamente. Pues flexible y fluida yo creo porque vamos al ser pareja también vamos trabajando como muy poco a poco lo que va haciendo falta o de repente también trabajando mucho en algo que vemos que no surge mucho tiempo por parte de las dos intentando sacar cada una de su trabajo horas para el proyecto viendo también cada una en lo que más es acorde, lo que decía Rodro que yo vengo de las artes por ejemplo en verano el asesoramiento a los artistas y las artistas que vinieron al proyecto iba por mi parte y Rodro a lo mejor trabajó más en temas de gestión en ese aspecto pero luego una parte por ejemplo de las jornadas que el artivismo que él también tiene experiencia hizo por ejemplo esa parte teórica. Entonces como muy fluida Sí, al final eso nos vemos básicamente todo el rato entonces digamos que la comunicación es muy fresca y eso nos basamos en la orientabilidad pero digamos que también en la autoridad del conocimiento Leticia es al final experta en veas artes entonces su total autonomía si me quiere consultar algo sobre cómo enfocar una clase pues yo doy mi opinión evidentemente y bueno si tengo que yo ponerme a hacer una estantería pues bueno sé que la estantería es vertical y me pongo a hacer la estantería Así que nos manejamos con hitos nos juntamos de vez en cuando y vemos para conseguir sacar esto en tal fecha necesitamos haber hecho series tareas y vamos a ir cumpliéndolas Sí, por ejemplo el tema online igual Rodro el informático también aparte de ambientólogo entonces la web y toda esa gestión la lleva él porque yo no tengo ni idea la verdad y sin embargo en redes sociales que yo tengo más experiencia pues toda la parte de diseño y demás la llevo yo entonces pues así poco a poco vamos hilando Bueno digamos terminar de acabar con la formulación jurídica que vayamos a tener las residencias digamos que ya las tenemos como organizadas pues seguir sacando nuevas ediciones pero lo que queremos también es como sacar diferentes servicios ¿no? pues el tema de los cursos fortalecer las colaboraciones con las entidades locales serían quizás un poco los siguientes pasos que tendríamos que sacar Sí, incluso alquileres porque hay algunas personas que nos han preguntado oye ¿lo podríamos alquilar para hacer un rodaje o cosas así? Entonces plantearnos como qué propuestas y también preguntarle al pueblo que teníamos pendiente hacer una jornada con personas del pueblo para preguntarles qué quieren ver en ese espacio qué les apetece o qué usos le ven o incluso si ellos y ellas quieren hacer un uso del espacio de algún tipo y luego hacer lo mismo con artistas de la zona preguntarles también qué usos le ven en el valle que es el valle de Cuerneja para abrirnos un poco a ideas y a la gente que en verdad está viviendo allí ¿Qué es lo que se hace? Que tengan ganas yo creo que al final ganas o de motivaciones y sí que creo que por ejemplo los derechos humanos en este tipo de proyectos motivan más es como que al final compartir con la gente que tenemos alrededor y ayudarnos mutuamente y etcétera creo que es algo que debería ser prioridad en cualquier proyecto y creo que es lo que hace que también se alargue en el futuro y yo diría ver la oportunidad y no necesariamente ser valientes pero sí ser un poquito inconscientes los derechos humanos que le vengan